Hola que tal mis queridos Valkys, bienvenidos al recopilatorio de las mejores noticias del mundo de los videojuegos en este inicio de semana lunes. Y vamos a empezar con que Paper Mario la puerta milenaria confirma su peso en Nintendo Switch. Pues el sitio oficial de Nintendo confirmó que todos los interesados en comprar la versión digital de Paper Mario la puerta milenaria deberán tener libres 5.1 GB en su espacio interno o externo de su Nintendo Switch. Además del espacio mencionado yo te recomiendo liberar un poquito más porque siempre sucede que en el lanzamiento es probable que exista una actualización del día 1 del lanzamiento para que bueno así lo juegues sin ningún problema y no te confíes. De ahí nos vamos con que Planet of Lana confirma su fecha de estreno en Playstation y Nintendo Switch pues dejará de ser exclusivo de Xbox. Y es que este juego creado por Wishfully Studios y Thunderful Publishing quienes lo lanzaron originalmente para PC, Xbox One y Xbox Series X y S en mayo del 2023 está a unas semanas de expandir su alcance original. Ya que dejará de ser exclusivo de consola Xbox y llegará a Playstation 4, Playstation 5 y Nintendo Switch el 16 de abril del 2024. Mediante un tweet la cuenta oficial de Planet of Lana realizó el anuncio que es el que pueden observar en la pantalla y de igual manera les dejo el link en la cajita de descripción. De ahí nos vamos con que el juego de escalada basado en físicas Surmount sale el 9 de mayo en PC y Switch pues la aventura de escalada Surmount llegará el 9 de mayo del 2024 a Switch y PC en la Epic Store y en Steam donde se puede probar ya una demo. Se trata de un juego de escalada bastante sorprendente en el que hay que llegar jugando solo o en cooperativo a la cima de la montaña OM. Subir hasta la cima no es nada fácil ya que el juego se basa en las físicas así que hay que calcular la fuerza la dirección de impulso de los escaladores al agarrarse a los anclajes de la pared y tener en cuenta si emplea las manos o una cuerda además de no quedarse sin estamina. Para dificultar más la situación hay partes de la montaña que están inestables por lo que pisar sobre ellas demasiado tiempo provocará que se caigan y otras zonas también en las que hay fuertes corrientes de aire que pueden desplazar al escalador. Surmount es obra de un pequeño estudio llamado Indiana Jonas que ha creado los escenarios a mano aunque luego se generan proceduralmente. De ahí nos vamos con que bellota o plomo en este juego controlarás a una ardilla con pistolas y es que Squirrel with a Gun está protagonizado por una ardilla, una linda ardilla común que recorre los árboles como cualquier ardilla hasta que debe defenderse de unos agentes y lo hace a base de repartir plomo a diestra y siniestra. Mientras así recoge todas las bellotas doradas que puede, con un estilo visual realista para la ardilla y algo menos para los humanos a los que dispara, Squirrel with a Gun será un juego violento en el que el roedor araña la cara o dispara de lejos a quemarropa a los agentes que la persiguen. Con siete armas diferentes en el arsenal, dado su pequeño tamaño incluso podrá aprovechar la fuerza del retroceso para escapar rápidamente o esconderse. La nada inocente ardilla de Squirrel with a Gun comenzará a buscar bellotas doradas en otoño en PC, Xbox Series y PlayStation 5. De ahí nos vamos que tras siete años en desarrollo, el curioso Animal Well por fin tiene fecha de lanzamiento en PlayStation 5, PC y Switch. Pues Big Mode y la desarrolla Shared Memory han anunciado que el Metroidvania con plataformas y puzles Animal Well se pondrá a la venta el 9 de mayo del 2024 para PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch con un precio de 24.5 dólares aproximadamente y también ha estrenado nuevo tráiler. Su creador Billy Basso cita que ha sido creado durante muchos años, primero como un pasatiempo y después como su prioridad, comentando lo siguiente. Comencé el desarrollo de Animal Well hace siete años y pasé la mayor parte de mis tardes y fines de semana desde entonces trabajando en él. Dejé mi trabajo hace unos dos años para terminar el juego y no podría estar más orgulloso de cómo ha evolucionado. Esta ha sido mi pasión durante mucho tiempo y estoy emocionado de poder compartirlo con todo el mundo. De ahí nos vamos con que el juego de Marvel y Skydance con Capitán América y Black Panther ya tendría nombre según un insider. Y es que en 2022 Marvel y Skydance confirmaron durante Disney en Marvel Games Showcase los rumores sobre un nuevo proyecto inspirado en los cómics que estaría protagonizado por cuatro personajes, entre ellos Capitán América y Black Panther. Un conocido insider ha puesto nombre al proyecto que se espera que sea presentado con más detalle en las próximas semanas o meses. Curacasis que filtró correctamente el nombre Sonic Cross Shadow Generations para la remasterización de Sonic Generations ha indicado que el juego de Amy Henning, directora creativa de Uncharted, del cancelado Star Wars The Visceral Games y guionista también de Forspoken, se llamará Marvel 1943 Rise of Hydra. El nombre tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y el grupo de héroes se enfrenta a las fuerzas de Hydra. De ahí nos vamos con que está confirmado que Rise of the Running llegará con voces al español. Pues Rise of the Running se estrena en PlayStation 5 el 22 de marzo del 2024. Y aunque por su ambientación se sospecha que muchos jugadores van a seleccionar el idioma japonés para vivir esta aventura de rol en el Japón del siglo XIX, el juego llegará con voces en japonés, inglés y español. Eso sí, la sincronización labial solo estará disponible para inglés y para japonés. De ahí nos vamos con que Sony habría pausado la producción de las PSVR-2 hasta que no dé salida a las unidades que ya hay fabricadas. Y es que Sony ha parado la producción del dispositivo de realidad virtual PSVR-2 ante la acumulación que se estaba produciendo en los almacenes. Según afirma el medio de comunicación Bloomberg citando a fuentes familiarizadas con estos planes. PSVR-2 salió a la venta en febrero del año pasado y Sony se mostró entonces confiada en que superarían los 5 millones de ventas de unidades vendidas el primer año. Según las fuentes de Bloomberg, Sony ha producido más de 2 millones de unidades aunque no ha proporcionado datos de venta aparte de las 600.000 unidades vendidas el primer mes y medio desde el lanzamiento. La web afirma también que las ventas del dispositivo se han ido desacelerando en cada trimestre lo que hace surgir dudas sobre la viabilidad de la realidad virtual. Aunque los expertos confían en que la entrada de Apple revitalice esta tecnología los próximos años. Uno de los problemas de la expansión de estos dispositivos es que es su precio pues el precio de esta realidad virtual cuesta 600 dólares en el caso del PSVR-2 a lo que hay que sumar el costo de la consola. Además de que hay pocos títulos que utilizan esta tecnología actualmente el catálogo de PlayStation de realidad virtual pues no es muy amplio que digamos entonces pues lleva todas las de perder este producto. Siento yo que con estos dispositivos de realidad virtual van por el camino pero aún no le han dado al clavo a lo que realmente va a revolucionar a esta realidad virtual. De ahí nos vamos con que Fatal Fury City of Wolves estrena nuevos vídeos y pone fecha aproximada de lanzamiento. SNK ha mostrado más del nuevo Fatal Fury con dos trailers que además confirman una fecha aproximada pues estará disponible a principios del 2025 en plataformas aún no reveladas aunque es de esperar que llegue a la mayoría de consolas y PC. Estará jugable en la Evo Japan 2024 que se celebrará del 27 al 29 de abril en Tokio. Y es que en 2022 el equipo explicó que era consciente el tiempo que ha pasado desde el último juego y que por esa razón se pondrá mucha atención a los modos para un jugador es decir al modo historia como manera de hacer más accesible a sus personajes y la trama de la saga. Te dejo los links de los trailers en la cajita de descripción. Y por último nos vamos con que Balatro está imparable pues supera el millón de copias vendidas en menos de un mes. El creador de Balatro, LocalThunk, comentó lo siguiente Después de un mes Balatro acaba de alcanzar un millón de unidades vendidas en un mes en todas las plataformas. Estoy muy agradecido a todos los jugadores y personas que lo han hecho posible. Sigo sin entender la acogida que ha tenido el juego y me alegro muchísimo de que tanta gente se divierta con mi creación absurda. Soy muy afortunado de poder seguir trabajando en mi pasión como profesión. Muchas gracias. Y bueno mis queridos Balquis estas han sido todas las noticias más importantes del mundo de los videojuegos en este lunes inicio de semana. Ya saben llévensela tranqui. Los lunes siempre son como ese día de la semana pero ya verán que en poco tiempo se nos pasa y ya estaremos en viernes, en sabadito, en finecito de semana. Ya saben mucho ánimo. Les deseo todo lo mejor mis queridos Balquis. Dejen su like, comentenme aquí abajo qué tal les parecieron estas noticias. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Ya saben que es totalmente gratis y si se suscriben van a tener muy pero que muy buena suerte. Vale mis queridos Balquis. Nos vemos en un nuevo video o en un nuevo stream. Adiós. Adiós.